Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no siento miedo Miro en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Ya de mi No me lo repitas más Si te escucho decir que te vas Es un golpe mortal que me das Y me quedo a punto de llorar Ya lo sé Que no fue suficiente que yo Me entregaré mi totalidad Si te entiras con pura verdad Y lograr darte felicidad Llégale, llégale Lo más pronto que puedas Que me da vergüenza Que me veas llorando Llégale, llégale A donde nunca sepa Que hay un nuevo amor Que te está enamorando Llégale, llégale Que a ti no te duela Ese dolor que quema No me tengas lástima Que yo sabré arreglármelas Tal vez con mis lágrimas Te arretaré de mi alma Y se pese a ti no te duela Y se pese a ti no te duela Te arretaré de mi alma Y se pese a ti no te duela Ojalá Yo me enamoré, anoche Yo me enamoré, anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré, anoche Yo me enamoré, anoche, anoche Sabré, lo mágico que es el amor Oh, qué sensación, sentí cerca de mi guía Al besar rayos mis labios, mi corazón latió Creí que no era real, pero ya me convencí Que eres niña hasta la eternidad Música Se me está muriendo Pues no puedo amarte así de frente al sol No puedo sacarte del silencio En esta oscuridad Que nos obliga a amar A cambiar Tantas veces he llorado al recordar Que existe una razón para dejarnos Pues amarte así requiere libertad Y nuestra libertad está en otras manos La traición lo merece Pero no quiero perderte Pero no quiero perderte Como duele amar A espaldas de todos, a escondidas Sin la esperanza de algún día Dejar la oscuridad Como duele amar Con la conciencia sobre el corazón Gritando que es injusto Nuestro amor Que debemos terminar No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Reconozco Te extraño Que difícil aceptarte Tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pañaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Es difícil aceptar Que tú ya no eres mía He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Que extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Mujer de todos Mujer de todos Amor de nada Le dicen Le dicen Le gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos Amor de nada Y más de alguno De su dolor es culpable Los desengaños Se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrir hay que aguantarlo Creer en ellos Fue su pecado Destino cruel Que caro le está sobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritar Que no sea fiada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Mujer de todos Mujer de todos Mujer de todos Lo que quedó Mujer de todos Como el viejo aquel Enseña su cansancio al caminar Lo que quedó Quedó Ya no tengo tu amor Te fuiste Ya no hay nada De que hablar Lo que quedó Lo que quedó Ya no hay nada Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor Sin tu amor No viviré He conocido el amor He conocido el placer Pero jamás valoré A una mujer Me daba igual En serio nunca tomé Ni de lo que disfruté Muchos amores dejé Con la promesa de volver Pero nunca imaginé Que algún día lo pagaría Pues hoy me tocó perder Me enamoré Y no me aman Y no me aman Y lloré Y lloré Y lloré Por vez primera Quisiera no amar así De esta manera Y lloré Y lloré Y lloré Desesperado Por no tener tus amores De tus besos los sabores De tus noches los calores Por no tener tus amores De tus besos los sabores De tus noches los calores Si tu boquita se chocara con la mía Que hombre más feliz Me harías Si tu supieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Comprenderías Por qué te tengo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías Que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las noches Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte todo Lo que a mi alma Con tu sonrisa Inspiras Eres el centro De mil cosas bellas Y me haces suspirar Cuando veo la ternura En los destellos Que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve el hombre En sus latidos por ti Quiere entregar Quiere vivir Todo lo que le haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin Y con la bendición de Dios Juntitos Remix 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 Nunca oí consejos Y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me dejas Muy triste Y herido De muerte De suerte Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño Por un puño De metal Por un puño De metal Oro El amarillo Del oro Te gustó más De lo que yo Te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí Oro El oro Cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda Y una almohada Replena de sueños Replena de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Vacíos 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 Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro Oro El amarillo del oro Oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú Te vas de mí Oro El oro Yo cambio tu amor